Este es el primer video remasterizado de mi canal, este fue el tercer video que subí cuando recién comencé en YouTube, me gustaría que terminando de ver este video se den el chance de mirar el video original, me gusta mucho ver mis videos viejos para ver que puedo ir mejorando en los futuros videos del canal, ya sea en su calidad de audio o de video, en este nuevo video hablaremos de uno de los monstruos que no es agresivo y que más bien es adorable, aunque un poco misterioso por su simple apariencia, así que ve a la tiendita de la esquina por un refresco mexicana y unos rufles de queso para que puedas disfrutar de este nuevo video, dirán que ando promocionando esto pero es que a mi me gusta este refresco y los rufles, los larvales talkers o acechadores larvarios por su traducción al español son unas entidades con un aspecto fantasmal y que por esta razón son semi transparentes, además de que son intangibles, los larvales talkers solamente aparecen en el primer Silent Hill, son pequeños además de ser oscuros con un toque semi transparente, también tienen un aspecto infantil, esto se refleja en su manera lenta de caminar y esto provoca que de vez en cuando se tropiecen cayendo al suelo, cuando Harry Mason hace movimientos bruscos como correr, los larvales talkers intentarán huir de él provocando que se tropiecen y que desaparezcan, pero si Harry Mason no se mueve los larvales talkers se limitarán a solo caminar hacia Harry, para posteriormente caminar en círculos, emite un chillido o llanto agudo que se puede oír a la distancia si estamos corriendo por la zona en la que estén, por lo que es muy fácil asustarlos, no poseen ningún tipo de ataque ni de defensa y no representan ningún peligro para Harry Mason, los larvales talkers representan el sufrimiento y la tristeza padecidos por Alessa Gillespie mientras estudiaba en la escuela Midwich, esto debido a las burlas y humillaciones constantes por parte de sus compañeros de clase, muy posiblemente Alessa padecía de depresión y es común que las personas que padecen esta enfermedad padezcan de algunos pensamientos negativos acerca de sí mismos, muy posiblemente Alessa pensaba, soy mala, no le caigo bien a nadie, no sirvo para nada, soy una inútil, la gente me rechaza, soy una carga para mi familia, soy oscuridad, soy invisible para todos, de ahí que los larvales talkers tengan esa coloración traslúcida en sus cuerpos, denotando un origen depresivo, los larvales talkers suelen caminar hacia Harry algunas veces, tratando de caminar al mismo ritmo que él, como cuando un niño busca a sus padres cuando apenas está aprendiendo a caminar, esto es como una representación del conformismo de los años dolorosos de juventud de Alessa, lo cual se refuerza cuando Harry ve un recuerdo de Dalia Gillespie y Alessa en su casa, en donde Alessa siempre buscaba el afecto de su madre, pero ella siempre la rechazaba. En el primer tráiler, la apariencia del larvales talker es similar a su versión final, parecen tener un cuerpo físico en lugar de un cuerpo muy parecido al de un fantasma, y su color era un café claro, asemejándose a la piel de otros monstruos del juego. En el tráiler, se veía que era posible matarlos, sin embargo, esto se cambió y se le dio su apariencia traslúcida e intangible como fantasmas, eliminando así la posibilidad de matarlos en el lanzamiento final del juego. Como no se puede matar a los larvales talkers, fueron aprobados para la versión PAL, a diferencia de los Great Children. Se puede omitir la pelea contra Sybil en el carrusel si le aventamos el aglaufotis a un larvales talker en cualquier lugar del parque de diversiones antes de entrar al carrusel. Esto debido a un bug. Yo lo hice y sí funcionó. Se los recomiendo si quieren pasarse el juego lo más rápido posible. Les dejo un video demostrativo que yo mismo grabé. Síbil. Wake up! Snap out of it! Sib... En la versión original del juego, solían aparecer de manera más repetitiva Además de permitirle al jugador que los atacara y ellos no hacían por defenderse Al final, los desarrolladores sintieron que atacar a un enemigo que no resistía mucho daño Y que no se defendía, no era una buena idea ¿Qué les pareció la remasterización de este video? Déjenme su opinión abajo en los comentarios Este es el primero de muchos, ya que considero que muchos de mis videos no fueron bien logrados Y necesitan una segunda oportunidad para que ustedes puedan disfrutarlos Los invito a seguir la página de Facebook del canal En donde subimos memes sobre Silent Hill e información sobre próximos videos del canal También te invito a seguirme en Instagram En donde subo fotos sobre mi pasatiempo como coleccionista de videojuegos Además por este medio también puedes sugerirme temas para próximos videos Sin más nada que decir Y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Silent Hill que quieras ver en un próximo video No dudes en dejarlo en la caja de comentarios o en la página de HeavenSnake Gracias ¡Adiós! 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 ¡Adiós!